Antes de abrir la puerta, les quiero decir que, y aquí todos tenemos que suspirar, Daniela y Darwin vienen a entregarnos una super decisión, ¡bienvenidos! Hola chicos, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿cómo te va? Excelente, no, ¿ustedes? ¿Cómo le he ido? Hola, hola. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, sí. ¿Todo entre ustedes? ¿Andaban perdidos? Un poco, así estábamos conociendo más profundo, como diría Antonio. ¿Y cómo ha andado eso? Bueno, queremos compartirle que hay matrimonio. Les aclaro, les aclaro, no, no, me acaba de invitar a la boda de su mejor amiga. Así es, así es, nos vamos a una boda. Ah, y nos vamos, y nos vamos de boda. Otra boda, tú ya la llevas, bueno, una pedida de compromiso. Sí, y ahora una boda. Y ahora nos vamos a una boda. Ahora nos vamos a una boda, así es. Y también, pues, vamos a aprovechar para que, pues, él conozca a mi familia, a mis amigos, porque ya todos me están preguntando, bueno, Darwin ya te iba a conocer a la familia, entonces, ¿tú cuándo vas a traer a conocer acá a los amigos? Eso quiero saber, así como Darwin te advirtió, ojo con mi padre, que a veces es un poquito más genio, lo hombre. Rafa, qué malo. ¿Eso dijiste tú? Sí. Daniela, ¿de quién se tiene que cuidar Darwin en tu familia? De mi hermano y de mi mamá. Sí, ¿saben qué? El hermano le dijo la otra vez que tengo que llamarlo, así que tengo que llamar al hermano y hablar con él. Sí, tienes una llamada pendiente con él, porque de verdad que mi hermano y mi mamá son unas personas muy directas, no es que sean malas, pero sí siempre dicen lo que piensan. Entonces, bueno, vamos a verlo. Bueno, es la oportunidad de que sigan conociendo y avanzando en la relación. Así es, y tengo una pregunta que hacerle, pero tengo que esperar a hablar con él más primero para ver qué me dice. ¿La pregunta? Así que, algo pendiente. A ver, a ver, a ver, a ver, para acá. ¿Pregunta? Es un secreto entre Rafa y yo. No, 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 no. No te vuelto, también. Rafa y yo acá. No escucho, por favor. No, no, no pueden escuchar, no. ¿Tú quieres declarar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué tienes que hablar con el hermano? O sea, el hermano ya me dijo que, o sea, como el papá, tienes que hablar conmigo y tengo que hablar con él. Quiero hacer todas las cosas bien. O sea, antes no quiero meterme en problemas como Antonio, que luego estaba incómodo con la familia. Entonces, o sea, quiero seguir toda la línea derecha. Está bien, está bien. Así es. Está bien, está bien. Entonces, vayan para allá y después el que esté sano y salvo, conversamos. Conversamos, así es. Ya. Buenas noches. Gracias. Me estoy enamorando. ¿Qué me dice?